Tone Music Tone Music Tone Music Tengo pocas horas pa' ti, papi Tú no lo quieres entender Yo es que ahora estoy puesta pa' mí Me deja adelante Tengo pocas horas pa' ti, papi Tú no lo quieres entender Ponte el cinturón, aprieta pa' mí A velocidad, dos Ferrari Tú quieres un sugar, yo no soy daddy Solo en la cama puedes decir papi Si él no te valora, vente aquí Esto es como el swing, baja pa' ti No tengo la culpa, fa' el classic No ronco de chavo, no soy kaki Ven, ven my girl Yo te quiero ver Baby, ven Yo no quiero ver Ay, ven If you wanna play You can't stay You can't stay Tengo pocas horas pa' ti, papi Tú no lo quieres entender Yo es que ahora estoy puesta pa' mí Me deja adelante Tengo pocas horas pa' ti, papi Tengo pocas horas pa' ti, papi Tú no lo quieres entender No lo quieres entender No lo quieres entender Voy sin cinturón Me intenté amarrar No quiero ningún lambón Que me quita el traje Necesito un sugar daddy Ya me lo busco papi Me voy a comprar un Ferrari Esta noche te llamo pa' que me lo hagas así Quítame el broche Quítame el panty Tengo pocas horas pa' ti, papi Tú no lo quieres entender Yo es que ahora estoy puesta pa' mí Me deja adelante Tengo pocas horas pa' ti, papi Tú no lo quieres entender Tú no lo quieres entender Tú no lo quieres entender Tengo pocas horas pa' ti, papi 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 Tengo pocas horas pa' ti, papi